¡Oh! ¿De qué diablos trata este episodio, perdón? ¿En serio? Me río, pero es que estoy muy incómodo ahora mismo, no sé ni cómo ponerme en la silla, te lo juro. Al día siguiente... Muy atentos porque es que os va a explotar la cabeza. ¿Lo hice bien? ¡Lo hice bien! Eso es lo que pasa, ¿verdad? ¿Es cierto? ¿Eh? ¿Es cierto? Tendré que ir a la salida solo porque te lo buscan estar con la salida solo para él. ¿No saben por qué? ¿Z ¿No? ¿No? ¿Qué? ¿Era no? ¿Y es? ¿ ya estáis? ¿Vai? Con ayuda cual hemos de leveraging para эти retos aplicadores Hermano... esa bruja... no lo sé bien... se ve como un zombi drogado Eso es... Perdiste la única oportunidad de ser feliz y muy probablemente morirás solo Y virgen Y feo No tengo todo el día, reina del drama Termina ya Eres un sucio pervertido Mitómano, sociópata Y con una cantidad innumerable de enfermedades venere Ah, Asahi Ah, so Oh Interesante, interesante Vamos a ver que decisión toma nuestro buen amigo Ah, ah, Carl Veo el cielo Ah, 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 ah ¿Y cómo se ve? Ah, ah, ah 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 ¿Cómo? Sí, amigos, es como se inicia una pelea muy coherentemente Ah, ah 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 Algo me dice que aquí iba a pasar algo mal Su puta madre Su puta madre Esto se va a poner excitante Un minuto de silencio por este niño de azul Que lo único que quería Era ofrecer su salchichita Ya Jacobo te dijeron que no Deja a la princesita en paz Búscate otra Mira que estás así de refuertote Te van a hacer caso fácil Ya pregunté a la procuraduría Y lo que estás haciendo Se considera acoso Es neta En serio no sé qué decir Es que todo fue tan rápido Acá entre nos Que suculenta chuleta Que suculenta chuleta Es que no sé qué tal No sé qué tal pasando por favor dime cuál es el poder de pelea de kakaroto es de más de ocho mil sugería a su estado no están ni neto no te no no can't buy da perdón esto no es para tomárselo a broma 12 segundos después en cinco segundos aquí acaban de pasar muchas cosas vamos a ir poco a poco el para qué cosa de quién yo digo que ya también ya valió ya es más que acabe el vídeo y ya valió ya más tarde eres mi ídolo si ves esto te quiero pero tampoco me cuentes tu vida bueno si ustedes quieren mi opinión ahí les va que argumentos al más pende... ¿qué es lo que quieres hacer? ¿qué es lo que quieres vivir como hombre o que quieres vivir como mujer o que quieres vivir como mujer? ¿qué es lo que quieres decir? buena pregunta hermano buena pregunta un hombre así vale por mil valóralo si lo dejaste regresa con él regresa es un caballero no vas a encontrar otro igual y a partir de ahí pues bueno surge una historia de amor pasión bueno bueno un escándalo joder que gran historia tío me emocionaba y todo macho que final épico eh jajaja buenísimo buenísimo no no yo no 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 no